Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy nos complace tener un invitado muy especial, es un artista de talla internacional, residente del municipio de Envigado, envigadeño, y qué mejor que de bienvenida que saludar a Paco América. Buenas, gracias María Isabel por invitarme al programa del Consejo Cultural acá en el municipio de Envigado y contento de estar acá contigo, gracias por la invitación, mi amigo que Anenita, que conozco su tiempo y bueno, para que hablemos algunos aspectos de lo que tiene que ver con la cultura en nuestro municipio, nivel nacional, internacional y todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Y no podríamos dejar pasar, darle la bienvenida a nuestra compañera, la nena de Envigado. Nena, bienvenida. Muy buenos días, muy orgullosa y muy honrada de tener a Paco de América, que para mí es un valor que tiene Envigado, pues es un valor incalculable, porque ustedes saben que Envigado tiene muchos próceres que han dejado mucha historia. Pues Paco ha dejado mucha historia y sigue haciendo historia y va a hacer mucha historia porque ha sido un hombre demasiado generoso con Envigado, entonces uno estar al lado de Paco es estar al lado de un árbol muy frondoso. Bienvenido Paco. Gracias, Anita, gracias por tus palabras. A lo mejor, pues no me la merezco, no, pero me gusta lo que es el arte, la cultura, el cine, el canto, la actuación y es lo mío en lo que me he manejado estos 40 años de trayectoria artística. Bueno, qué maravilla. Paco, aparte de ser un artista de talla internacional, cuéntanos y que seas tú quien nos cuente, ¿cuál es el nuevo cargo que estás estrenando, Paco? Bueno, el Ministerio del Interior a través de FEDECORE, que quiere decir Federación de Consejos Regionales de Colombia, me ha dado el cargo de Vicepresidente Cultural a nivel nacional. ¿Qué es este cargo? Quiere decir que trabajo con todas las alcaldías del país, todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Fuero de eso, me han dado el título como Embajador Concurrente. Embajador Concurrente quiere decir que ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, la ONU, tenemos una proyección muy importante donde, pues, como decimos vulgarmente nosotros, puedo ir y tocar la puerta y me van a escuchar, me van a abrir puertas porque tengo funciones consulares. Entonces, ahí vamos, pues todo esto se lo vemos a estos 40 años de trayectoria, de trabajo, donde he sido inquieto. Empecé en la música, después ya me fui a la composición, después ya me puse a grabar en idiomas, después ya me vine a la actuación, pero siempre con Envigado acá en el cerebro y en el corazón, de que yo, ¿qué hago yo por Envigado? Entonces, ahora vengo, el año próximo, en el 2024, como le decía a Nenita ahora, voy a venir con el primer festival internacional de cine, cortos y largometrajes, y voy a traer también el primer festival internacional de la canción, que ya hablé con nuestro alcalde electo, y me ha dicho que cuento con el apoyo de él para hacer estos dos festivales el próximo año. Eso es lo que tenemos de momento, y seguimos con la música, seguimos con ponientos, seguimos haciendo presentaciones, giras, bueno. Bueno Paco, me parece que una primicia espectacular, espectacular para Envigado, y bienvenido para la cultura envigadeña, poder contar con una persona de tu talante, de tu categoría, trabajando por la cultura envigadeña, trabajando por los artistas envigadeños, porque de verdad que si nos hacía falta tener como, porque nada nos sirve tener tanto talento, pero si no tenemos como esas puertas, ese empujón, ese espaldarazo, para poder mostrar toda la vitrina cultural que tenemos en el municipio de Envigado. Claro, allá tuvimos a Nenita, hice la primera alfombra roja en Envigado, no se había llegado a hacer una alfombra roja en Envigado, conté con la colaboración del Ejército Nacional, nos quedó muy bonito, hicimos 40 reconocimientos, y nos quedó muy bien, vamos a seguir haciendo alfombra roja, vamos a estipular lo que sea siempre en diciembre, para hacerle en Envigado alfombra roja, donde vamos a dar reconocimiento a nuestros grandes próceres, las personas que sobresalen en el arte, la cultura, el fútbol, actrices, actores, pintores, que eso nos hacía falta tener Envigado, porque Envigado tiene un nombre muy fuerte, tanto acá a nivel nacional como en el interior, pero hay que mostrar esos valores que tenemos, entonces yo me he estado con esa tarea, que Nenita también sabe que ha sido muy trabajador en este ambiente de lo que es la cultura, el arte, íbamos todos de la mano, decía Julio el presidente del Círculo de Periodistas, hombre, que solo la lectura, y lo que tiene que ver con la lectura en sí, le dije yo, no, tiene que ser global, tiene que ser global, el arte y la cultura tiene que ser global. Todo tiene que ser de la mano, artes y letras, tiene que ser de la mano. Así es. Sí, y tú eres un gran patrocinador de todo eso, eso sí tenemos nosotros, un gran patrocinador, y yo sé que este cargo que Paco recibió, gloria a Dios, nosotros en Envigado, somos los primeros que vamos a ser beneficiados, porque este hombre ha sido tan generoso, este hombre, aquí donde lo ven, yo vivo muy agradecida con él, porque tuve la fortuna de estar en el cumpleaños de vida artística de muchos artistas, y Paco nunca cobró una entrada. Tuvimos el placer de tener a Elio Roca, que ya está muerto, a Gustavo Loco Quintero, que también está muerto, vivos está Leodán, está Los Siracundos, los Siracundos, yo llévenme ahí, que es que el Charrito Negro, el Chaceto Posada, Fausto, la Orquesta R7, el Tropicombo, la típica R7, el Combo de las Estrellas, el Combo de las Estrellas, hemos tenido muchos artistas, Rudy Marquez, Rudy Marquez, artistas top, que llamamos nosotros, pero también hemos traído mucha voz nueva, que está empezando a surgir en la música, y ha sido importante descubrir nuevos talentos. Yo me acuerdo que hasta Colacho Mendoza estuvo ahí, cantando Colegiala, que era una de las canciones mías, exactamente, y canté con él Colegiala, para mí eso fue, pues wow. Y no se me olvida que acá en los estudios de Teleinvigado trajimos a Leo Dan, que fue la locura, traje a mi compadre Leo cuando recién estaba cumpliendo 50 años de carrera artística, estamos hablando de hace como 6 años, más o menos, 6, 7 años, lo tuvimos acá, tuvimos también acá en este estudio, tuve a Luis Grillo, el que canta, a él, tú te entregas a él, perteneces a él, que hizo un gran gi en toda Hispanoamérica, han pasado grandes intérpretes, grandes intérpretes, pero sin quitarle valor también a las nuevas voces, los nuevos talentos, que aquí los hemos tenido también en Teleinvigado, a través del programa El Show con Paco América, hemos tenido grandes artistas, con un gran talento, yo tengo una anécdota muy bonita, años atrás, hace por ahí unos 7 años, me entregaron la fiesta de Bello, Cerro Quitasol, el alcalde, un gran amigo mío, César Suárez, me dijo, maneja las fiestas de Cerro Quitasol, el día domingo se cerraron las fiestas, y entonces yo junté a Semáforo y HZ, que eran RCN y Caracol, para que hicieran todo lo que tiene que ver con el género urbano, se me arrimó un señor, y me dijo, hombre, voy a presentar a mi hija, le dije yo, no está programada, no puedo hacerlo, y me insistió, y me insistió 3, 4 veces, al último llamé a mi hija Helen, le dijo, mija, ¿quién es esta chica? Entonces leyó el nombre, me dijo, papá primero, no escribas y segundo, ya suena mucho en la radio, entonces cogí Wocky Talky, llamé a la gente que me estaba manejando la tarde, y me le dije, vea eso, oí la chica, que a interpretar dos canciones, reciba la USB, pues la chica salió, interpretó dos canciones, y fue la locura, entonces volví, ya me dije, que interprete cuatro más, cuatro más, ¿sabe quién era? Carol Jean, así conocí yo a Carol Jean, cuando estaba empezando, sus primeros pinitos y todo, estamos hablando de seis, vamos para siete años, quién es Carol Jean hoy en día, entonces son cosas que lo llenan a uno de orgullo, que uno ha puesto el granito de arena, ha pegado el empujoncito, para que grandes luminarias del arte, de la cultura, en este caso del canto, pues surjan con esa fuerza, que uno siempre ha querido verlos allí, verlos brillar en las tarimas y todo, entonces son muchas de las anécdotas que tengo. No, pues de las anécdotas grandes que yo puedo contar, y que me siento muy orgullosa, porque un día llegó un muchacho, tomase a mi fotografía, una canción, una foto, y empezó a cantar una canción, y le dije yo, ay, venga, usted canta muy lindo, y me dice, sí, ¿le parece? Y yo, sí, me parece, no, usted canta hermoso, y entonces me dijo, ay, pero yo toda la vida me ha gustado cantar, y lo puse a cantar, y me cantó la canción completa, y le dije, lo voy a llevar al programa del show de Paco de América, y Paco Diario generoso, con todos los artistas que quieran cantar en su show, siempre le doy la oportunidad, a todos los artistas que quieran salir adelante, vea, este hombre es un gran impulsor, y lo más lindo es que no le cobra a nadie, lo hace con todo su amor, con todo su corazón, siempre con los brazos abiertos, y precisamente fue en el show de Luis Alberto Posada, que él entró, y entonces estaba cantando Luis Alberto Posada, y él se le mete a cantar, y yo nunca puedo olvidar esa expresión, ni de él, ni de Nico, porque Luis Alberto Posada se asustó, y mandó la mano así, asustado, y se mandaba la mano así, ponía la mano en su corazón, y todo eso, y lo miraba, y Nico cantando al lado de su monstruo, de su ídolo, tampoco la creía, y yo lloraba, yo lloraba de ver esas expresiones del uno hacia el otro, y ver a Paco esa oportunidad tan linda, eso es hermoso. Sí, pero es que lo de Nico es muy bonito, yo estaba preparando el seco con mi esposa con Diana, estábamos ahí en charlas de gol, aquí en el Vigado, y me dijo, amor, vea, hay un chico que quiere hablar con usted, entonces yo lo había sentado, le dijo, joven, ¿qué le puedo dormir? Me dijo, no, que yo quiero cantarle, y yo, hijo, imposible, es Luis Alberto Posada, todo está preparado y todo, entonces después vuelve mi esposa Diana y me dice, amor, vea, lo ha estado llorando, se puso a llorar, que porque no tenía la oportunidad, y yo, ¿qué pasa? Me dijo, no, ¿qué era que yo quería? Presentame, le dijo, hombre, pues qué imposible, entonces me dijo, Dianita, me dijo, ¿qué hacemos? vea, qué pesado, vea, estás llorando, entonces volveme la Arrimel, y yo, ¿cómo te llamas? Me dijo, Nico, y yo, Nico, no sé quién es Nico, y yo, y yo, a ver, cantame algo, yo escucho, entonces empecé a escucharlo, y yo, no, lo haces bien, lo haces bien, prepárate una canción, y así fue, estaba Luis Alberto en su show, eso lleno, full, y eran como las nueve y media de la noche, y yo corriendo, porque Luis Alberto tenía que ir a aprentar a la Plaza de Toros, entonces le dije, yo, hagamos un pequeño break, salga Nico, tal, yo voy a cantar, y Luis Alberto lo vio tan bien, que lo abrazó y se puso a cantar con él, y fue el despegue de Nico, ¿no? Realmente Nico es un chico con mucho futuro, le ha ido muy bien, ha sonado en la radio bien, y se le cumplió el sueño, porque los sueños deben de cumplirse, no quedas ahí en el aire, que yo sueño, yo anhelo, pero no lo logro, no lo logro, él lo logró, entonces hemos puesto un granito de arena para esto. Bueno, está súper interesante esta conversación que tenemos hoy con nuestro invitado Paco de América, nos vamos a ir a un pequeño corte de comercial y ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil, acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y empieza a participar. Centro comercial Plaza Arrayanes, somos Itagüí, somos todos. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Nuevamente acá, con nuestro invitado Paco de América y con nuestra gran amiga, la nena de Envigado. Paco, nos contabas ahora de esa primera alfombra roja de Envigado, pero cuéntanos cómo se llamó ese evento, nos hablaste que hicieron unos reconocimientos, pero profundízanos un poquito más de esa primera alfombra roja de Envigado, que esperamos poder estar acompañando esas alfombras rojas de acá en adelante. Bueno, la alfombra roja de Envigado surgió por querer mostrar el talento envigadeño, ¿no? Entonces, premios Paco de América, premios Paco de América, alfombra roja, donde nos estuvo acompañando el ejército nacional, nos acompañó el ejército nacional, trajimos grandes intérpretes, trajimos actores, trajimos actrices, pintores, y regalamos, no digamos regalamos, hicimos reconocimiento a 40 grandes, ¿sí? Hicimos la primera alfombra roja de Envigado, que la seguiremos realizando, queriendo Dios, siempre en diciembre, para estipular un mes, diciembre, y ya para el próximo año, pues ya iremos mirando, allí estuvo, por ejemplo, la gente del CIP, estuvo la nena, estuvo la gente del Envigado Jopal Club, estuvo nuestro querido alcalde Raúl, nuevo electo alcalde, estuvo, bueno, tantos artistas, nena, ¿no? Que realmente fueron 40 reconocimientos que se dieron, y a la parte actoral también, a la parte escrita, vinieron libretistas de cine, y fue todo un acontecimiento, porque en Envigado nunca se había hecho una alfombra roja, no sé si por falta de iniciativa o por falta de apoyo, no lo sé por qué, pero cuando se me dio la idea de hacer la alfombra roja, he dicho, va a hacer una alfombra roja, y fue la primera que se hizo. Me llamó mucho la atención, porque la gente era como, ¿y qué está pasando en Envigado? Esos carros del ejército parqueados en el parque, esperando los invitados de la gala, entonces fue una cosa loca, porque paró el tráfico en Envigado, porque generó mucha expectativa, pero que de pronto al final la gente decía, pero ¿para dónde irían? y ¿qué era lo que estaban haciendo? Pero de verdad, muchas gracias Paco, porque ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir promoviendo, y gracias por ser precursor de eso acá. No, pues imagínate, a raíz de esta alfombra roja ya tengo el contacto, pues me han llamado, me han propuesto hacer la alfombra roja en Roma, Italia, ahora en el verano, entonces vamos a hacer la alfombra roja Paco de América Internacional, la vamos a hacer en Italia para nuestros compatriotas que hay colombianos, y llevar uno o dos artistas internacionales, ya me hicieron la propuesta, yo la he aceptado, y vamos a empezar ya a trabajar sobre eso, alfombra roja en Roma, Italia, Paco de América Internacional, alfombra roja en Roma, Italia, y después volveremos en diciembre a hacer otra vez alfombra roja en Envigado. Entonces mira que las cosas van, van, van y vamos en progreso, ¿no? ¿Cierto? Volviendo al tema de lo de la alfombra roja, pues sí, como te dije inicialmente, y le decía yo a Nenita también, extra cámara alguna vez, quiero hacer la primera alfombra roja porque hay que darle el significado a los grandes actores, actrices que tienen mucho en Envigado, Envigado tiene mucho actor, mucha actriz, pintores, intérpretes, entonces lo logramos. Y ahora nos queda, si no esperar el próximo año, hacer una segunda alfombra roja y seguir así sucesivamente hasta que el de arriba nos llame, pero mientras tanto vamos a estar trabajando en ello. Para mí fue un honor estar en esa alfombra roja, le voy a hacer una sugerencia. Para mí fue un orgullo porque fuimos 40 los que caminábamos, los que nos montamos a ese carro y yo me monté en el carro donde estaba la metralladora y yo me la gocé en ese carro con esa metralladora. Fue muy lindo eso, fue muy emocionante, muy emotivo y entrar uno por la alfombra roja y que lo escolté a uno del ejército colombiano, yo que vivo tan orgullosa de mi ejército colombiano, yo amo al ejército colombiano, gracias a él nosotros podemos caminar tranquilos por Colombia y todo eso fue tan maravilloso, pero éramos dos mujeres y 38 hombres, eso fue para mí, y yo decía, ay Dios, no, Paco, mi Dios te pagué, todavía me siento muy, y todavía me lo gozo, todavía le doy premios, le doy picos a ese premio y le digo, Dios, gracias por ponerme a Paco en el camino, ha resaltado algo muy bonito en mí, me ha despertado pues como ese seguir adelante luchando por la cultura de Envigado y que más que al lado de Paco, que es tan generoso con todo, sino es elitista, no sufre de egos, siempre quiere ayudarle al más desvalido, quiere escoger a todo el mundo, venga, venga, yo le ayudo, venga, venga, llamando a la gente sin esperar nada a cambio, por eso Dios le dio ese puesto tan grande y tan merecido como es representar a Colombia con ese diplomado, pues, que eso es un orgullo, pues, y un honor, muy merecido. Voy a tener en cuenta la próxima vez, traer más damas al reconocimiento, sí, más damas, nos faltó a Cristina, no, fue la única que faltó ahí, de resto todo, no, pero lo podemos decir porque no hay que discriminar en ningún momento, no, obviamente, pero a medida que vaya pasando el tiempo, estos reconocimientos van a crecer más y más, y hay que tener en cuenta que no tuvimos apoyo, porque yo no lo pedí tampoco, no lo pedí apoyo de la industria o de la gente que quisiera de pronto con sus empresas apoyarnos y todo, no fue así, quizás el próximo año. De todas maneras, lo importante es que hicimos la primera, ya hemos, rompimos el hielo, conocemos nosotros, ¿cierto? Y nos quedó todo muy bien, algunos detalles que hay que valorar para corregir para futuro, pero salimos muy contentos y desde acá un agradecimiento muy especial a nuestro ejército nacional, a mi general Murillo, que estuvo siempre al frente de eso, a mi sargento Chasoy, y un abrazo desde acá, desde Telembrigado. Bueno, Paco, hay algo pues como para destacar y resaltar, y es, qué bueno, qué bueno que tuviste en cuenta una gran diversidad de disciplinas, del arte, de la cultura, porque a veces de pronto lo que mata ciertos eventos es que se vuelven muy exclusivos y a su vez muy excluyentes, porque entonces es sólo para periodistas, es sólo para escritores, en cambio resalto mucho y lo valoro y te lo agradezco en nombre, como presidente del Consejo Municipal de Cultura, que hayas hecho un evento donde fue dinámico, donde fue diverso, donde se tuvieron en cuenta muchas disciplinas y que se generó, se marcó un precedente, se marcó un precedente donde ya todos dicen ¿cuándo será que a mí me invitan a esos premios? ¿cuándo será? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias Paco por ese evento tan espectacular que generó la curiosidad de todos. Sí, me faltó algo, ¿sabes? ¿qué me faltó? No lo hice, pero en futuro lo voy a hacer, hay que incluir los niños allí, porque los niños tienen un arte muy bonito, el niño que dibuja bonito, el niño que canta bonito, estamos hablando de pequeñín, 12 años, 11 años, 3 años, a lo mejor no lo hice, ¿sabes por qué? por el hecho de que estamos en un recinto donde no pueden entrar menores de edad, pero sacaremos un permiso especial y haremos algo para los niños también, para incluir los niños, porque ellos son el futuro nuestro, son nuestros futuros artistas, escritores, nuestros futuros pianistas, es decir, de todo. El talento emergente. Exactamente, entonces a mí me ha tocado, cuando permitían en el metro que cantaran en el metro y todo, coger de ahí voces y tráemelas a mi programa, yo decía, tú cantas bien, me fascina montar en bus, yo tengo mi coche, lo guardo a veces y cuando me llena de vueltas me voy en mi coche, me voy en bus y he escuchado voces bonitas que piden permiso para entrar a cantar, yo le digo, ¿tienes algo grabado o no? Grábate algo y llena mi programa, porque hay que darle oportunidades, la oportunidad hay que darle, y nunca sabes dónde surge la voz. Yo, por ejemplo, yo surgí aquí en Envigado, en San Marcos, perdón, en Colegio San Marcos, estamos en el Día de las Madres, me dijeron, Francisco, que es mi nombre, Pacho, me decían, tírate una canción el Día de las Madres acá en el colegio, el sábado, entonces yo interpreté una canción, se me arrimó un señor bajito, canocito, todo chistoso, porque caminaba con las manos apretadas, caminaba así, me dijo, joven, usted tiene buena voz, yo lo voy a llevar a hacerle una prueba, me llevo a hacer una prueba de codiscos y a los tres meses estaba grabando mi primer disco, 45, profesionalmente, estamos hablando del año 78, donde surgió Paco América, cantando en el colegio sin estar tocando puertas ni nada, me escuchó un señor que en paz descanse, Hernán Restrepo Duque, después Hernán Restrepo Duque, quien me descubrió a mí fue el presidente de la RCA Vito para Latinoamérica, estamos hablando de palabras mayores, como me descubrió, cantando en el colegio para unas madres y a unos compañeros de estudio, aquí pasa lo mismo, aquí al show con Paco América, yo traigo diversidad de intérpretes, surfe alguno que le pegan la llama y le dice, chico, ven que te voy a apoyar y surfe, entonces siempre, nunca sabemos dónde está el momento en que tú vas a tener la oportunidad de surfe. Bueno, estamos acá fascinadas con nuestro invitado y con la nena, pero nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil, acumula tus facturas desde 20 mil pesos en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y por cada 200 mil pesos en compras acumuladas recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el centro comercial Plaza Arrayanes en Itagüí, y empieza a participar. Centro comercial Plaza Arrayanes, somos Itagüí, somos todos. Centro comercial Plaza Arrayanes, somos Itagüí, somos todos. Centro comercial Plaza Arrayanes, somos Itagüí, somos todos. ¡Mis queridas familias de Medellín! Soy Papá Noel y estoy muy feliz porque por primera vez llega a nuestro parque temático Medellín, Ciudad Navidad a Ciudad del Río, cargado de magia, fantasía y diversión. ¡No te lo puedes perder! ¡Medellín, Ciudad Navidad! ¡Medellín, Ciudad Navidad! Que fue uno de los boom más grandes que tú has tenido. Cuéntanos, ¿cómo has para inspirarte tan lindo y poner esas melodías que nos llegan al alma, al corazón? Bueno, realmente cuando yo me nací en Codisco en el año 70, de hecho me dijeron ¡Oye, te vas a llamar Paco! Porque te llamas Francisco, te vamos a poner Paco. ¡Listo! Me dijo el director artístico en la red Cepo Duque, me dijo, ¿eres capaz de componerla? Y yo, sí. Entonces le llevé una canción, me dijo, está bonita, grabémosla, grabamos, no pasó nada. Me hubo dicho, en los tres primeros discos, 45, no pasó nada. Pero me fui a Estados Unidos a especializarme en vuelos, yo ya había salido como piloto y me quería especializar en vuelos bimotores, o sea, volando ya aviones de dos motores. Entonces allá me surgió la idea de grabar y llamé a Codisco y dije, quiero grabar de nuevo. Y me dijo, bueno, prepara canciones. Y entonces compuse una canción famosísima que todo el mundo la conoce, que se llama Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, haciendo el amor, eres la pareja ideal, perfecta, que un día sueñe, la compuse, la grabé en Nueva York, la grabé en Nueva York, llegó a Colombia, la lanzaron en un disco 45 y en cuatro meses se había vendido, la locura, 50 mil copias, que para la época era Camilo Sexto, Leodán, Palito Ortega, Rafael, Julio Iglesias. Todo un hit. Y entonces me dijeron, no, vengase rápido porque necesitamos hacer el LP. Entonces hicimos ya el LP y ahí empecé mi éxito, Nadie como tú. Después vino Mil Años. Te amo demasiado, nací para adorarte, tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Bueno, ya en la parte de composición, ya después dije a la disquera, oye, yo quiero grabar mariachi. Mieron, uy, estás loco, ¿qué vas a grabar mariachi si el mariachi no lo peca? Y no, Vicente Fernández, sigue con tus baladas. Dije yo, yo quiero grabar mariachi. Mieron, a ver, compone algo. Entonces compuse y compuse una canción llamada Cómo duele querer. Mieron, está bonita, grabémosla. La grabé. Un hit impresionante. Me han dado disco de oro, de platino, de diamante. La han grabado en más de 60 versiones. Un éxito impresionante. Me dijo, uy, Paco, la sacaste del estadio. Y yo, ah, bueno, no me querían hacer caso. Después conocí a una amiga acá en Envigado y tenía dos niñas. Ella era la esposa de un ex compañero de estudio, pero él ya había fallecido. Y en una operación ambulatoria la niña murió. Le dije yo, te voy a componer un poema para que recuerdes tu hija. Le hice un poema. Me llamaron de Codisco Rafael Mejía. Me dijo, Paco, necesitamos 10 temas urgentes para grabar un CD nuevo. Entonces llevé, llevé canciones y llevé. Yo la canción, estaba la letra, porque yo le iba a dar un poema. Entonces le puse música. Le dije, esta canción tan bonita, que lucero. No me gusta, esa canción es para difuntos. Me la rechazaron. Siga componiendo, componiendo. Y volví y le llevé a aquel lucero. Me dijo, no me gustas, para difuntos. Al último le dije yo, doctor, ya se vencieron las canciones. He grabado nueve, falta una, me está aquel lucero. Ay, Paco, ¿qué hago con vos? Metela, grabala. La metimos de relleno. Pues la metió él de relleno. Yo creí en la canción. Esa canción nunca se trabajó. Empezaron a llamarme de Pereira Manizales. Ve, cómo gusta la canción. Señor, ¿por qué te la llevaste? Yo, ¿por qué te la llevaste? Yo nunca he grabado esa canción. Me dijo, no, sí, ¿por qué te la llevaste? Hasta que un día me llamó un programador y me dijo, no, se llama aquel lucero. Y yo, ah, aquel lucero. La canción se fue sola. Nunca se le hizo promoción, nada. La canción se fue sola, sola, sola. Un gi impresionante. Impresionante. Las historias con aquel lucero son increíbles. Es de los grandes éxitos de Paco América, aquel lucero. Quizás más que toquen mariachis. O quizás más que nadie como tú. Por eso nunca sabes dónde está el éxito. Pero la compuse a una madre que perdió su hija acá en Envigado y le compuse un poema y después le puse música. Ahí surgió aquel lucero. Y qué honor para esa mamá también que esa canción que era el poema para su niña se haya vuelto un hit. Por ahí me la encuentro a veces. Ella, en esa época, cuando le compuse la canción, ella manejaba un taxi para poder sostener sus niñas y todo, porque había fallecido por su esposo, mi compañero de estudio. Por ahí me la... Se llama Julia, la mamá, ¿no? Por ahí me la encuentro a veces, pero es una historia muy bonita. Y tengo anécdotas con aquel lucero, las que quiera. Gente que ha venido de otros países, vino una pareja, ancianitos. Yo estaba presentándome con Darío Gómez en el parque de La Caña. Y llegó una señora llorando y me dijo, ¿me puede tomar una foto? Y yo, sí. Le dije, ¿por qué llora? Me dijo, no, que la canción, que mi hijo se me murió en un accidente y todo. Entonces yo le sentí un acento raro. Le dije, ¿ustedes de dónde vienen? Me dijo, venimos de Ecuador. Y yo, venimos de Ecuador, sí, pasamos por Tulcán, venimos por Pasto y todo eso, llegamos acá. Y eso, no queríamos conocer el compositor y el cantante de la canción que nos recuerda a nuestro hijo. Una de las mil anécdotas que tengo con aquel lucero. De verdad que sí. Paco, todo esto es como tan interesante y como tan… Dice uno, mira cómo nos contabas cómo naciste como artista, sin estarlo buscando. Mira la trayectoria, mira el recorrido. Cuéntanos, ¿cómo llega Paco a un cargo con un ministerio? Y justo como enfocado en esto, que nos atañe tanto a nosotros, que es la cultura, el arte. A mí me llamó un doctor John Ramírez de Bogotá, de FEDECOR, de Federación de Consejos Regionales, él pertenece al Ministerio del Interior. Me dijo, Paco, tienes una imagen, tienes un nombre, tienes una marca, te voy a proponer para este cargo, que es un cargo diplomático, porque es un cargo diplomático, porque en algún momento, a mí me pueden llamar a reemplazar a un cónsul que se enfermó, que salió de vacaciones, o ir a representar a Colombia a X, Y, Z países, son 178 países, la ONU, la AVEA, la Organización de Estados Americanos, todo eso, ahí tengo esa representación. Me dijo, hay 20 candidatos. Me fui para Europa a una gira este año y me dijo, quedaste en los 10 candidatos. Después me dijo, quedaste en los 5. Y un día me llamó a las 7 de la mañana y me dijo, quedaste elegido. Y yo, ¿cómo así, doctor? Yo me asusté, me dijo, quedaste elegido. Tienes que ir a Bogotá a firmar ante Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tienes el nombramiento, que lo tengo en casa. Aquí tienes tu escarapela. Y ya quedé. ¿Por cuánto tiempo? No tiene tiempo definido. Como puede ser tres años en este mandato de gobierno, el que sigue, el que sigue. Por ejemplo, el doctor John Ramírez, que es el que me propuso, lleva 19 años en ese cargo. Él es el presidente. Entonces, me nombró vicepresidente precisamente por eso, por la trayectoria de Paco América Nacional, internacional, la música, el arte, la actuación. El artista latino, que en más idiomas graba en este momento, ya llevo 13 idiomas, cuando el Reco Mundial está en 18. Yo no estoy buscando el Reco Mundial. Me fascina ese idioma. Dios me dio esa cualidad de grabar en idiomas. He grabado en japonés, he grabado en papiamento, inglés, portugués, italiano, hindú. Bueno, ya está. Ya me dio la... Y ya actor de cine. Actuando. Hemos hecho tres películas. Hemos rodado tres películas de cortometraje de 28 minutos, que están próximas a salir al mercado. Y ahora en enero, por fin, vamos a rodar Aquel Lucero, con ahora Cristina, que es el protagonista, y otros cuartos cortometrajes. Y te tengo una noticia muy buena a ti, Isabel, y a la nena. Me acaban de invitar al Festival de Canes. Estoy invitado al Festival de Canes, que es en mayo, para ir con una de mis películas. Entonces, estaremos en el Festival de Canes, estará Paco América con una de las películas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero el mero hecho de estar en el Festival de Canes, ya hemos ganado. Un hecho. Palabras mayores, Paco. Pero yo creo que todo eso es simplemente el resultado de la dedicación, de trabajo responsable, porque yo creo que la trayectoria que tienes, solo se debe a que te entregas con el alma. Sí, la composición, por ejemplo, que Nenita está hablando de la composición. En YouTube encontramos 1074 canciones de Paco América. De la 1074, 1070 son letras de música mía, porque lo otro es un homenaje que le hice a mi compadre Leodán, los éxitos de Leodán al estilo Paco América. Pero me he caracterizado siempre por la composición. Yo nací con ellos, yo nunca estudié música, nunca fui a un conservatorio. Es más, yo no sé tocar ningún instrumento, lo toco a mi señora a veces. Es innato, es innato. Es innato, sí, pero nunca fui a la actuación, la actuación mía es innata. El ser presentador de televisión, nunca fui a que me enseñaran cómo había que enfocar cámara ni nada, lo fui aprendiendo en el ir y venir de la vida. Entonces, lo mío todo es empírico, todo es empírico, todo es natural, la actuación, el canto, la composición, todo. Dios me dio ese don, yo me mantengo agradecido porque soy un gran creyente. Ir a misa, pues no hay caucho días por cuestiones a veces de trabajo y todo, pero voy a misa, soy un creyente. Dios me dio ese don, pero yo nunca fui a un conservatorio, nunca toqué ningún instrumento. Yo compongo, ¿saben cómo compongo? Y la gente dice, ¿cómo compones tú? Porque yo hago vallenatos, hago baladas, hago rancheras, hago boleros, hago sones y todo. Así, tocando en la mesa, cojo el ritmo, le pongo la letra y ya está la canción. Esto es un don que nace con uno, nadie me lo enseñó. Paco, cuéntame, yo creo que tú eres… Te voy a contar dos cosas. Bueno, dime cuántos reconocimientos tienes internacionales, ¿tienes por ahí qué, 60 o 70? Ay, nenita, yo soy muy malo para dar cifras, por ahí pasamos. Soy malo para dar cifras, he recibido reconocimientos importantes, por ejemplo, el Congreso de la República de Colombia, dos. He recibido reconocimientos del Ejército Nacional a través de los generales, dos, tres reconocimientos de la Policía Nacional, estamos hablando de Colombia en el exterior, tengo un privilegio, tengo las huellas puestas en la Galería de las Estrellas en Ciudad de México, donde están los artistas, ahí están Vicente Fernández, Lucía Méndez, Juan Gabriel, todo eso, ahí están mis huellas Paco América. Están en la Galería de las Estrellas, que es un sitio que hay en Ciudad de México, donde están las huellas de grandes artistas. Yo no me considero un grande, me considero un intérprete del pueblo, tengo ese privilegio, he recibido reconocimientos en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, muchos, pero nunca doy cifras, yo sí sé cuántos reconocimientos tengo, pero no me gusta ser de opulencia, no me gusta eso. Haz lo que haz, hazlo bien y sigue el camino, hazlo bien, sigue el camino, hazlo bien, yo soy enemigo de, a veces veo por ahí, regalé el mejor diamante, regalé el mejor carro, vi la mejor finca, le regalé el mejor coche, yo soy enemigo de eso. Me invitas a tu casa a un sancochito, feliz, me invitas a tu casa para que nos tomemos una cerveza, feliz, yo soy así, yo soy pueblerino, puede que mi manera de expresarme no me sientan lo pueblerino que soy, pero yo soy pueblerino criado por una abuela, que en paz descanse, y por unas tías que las tengo ahí vivitas, y me crié muy de pueblo, y yo soy de pueblo, quizás en mi manera de hablar y expresarme no, pero yo soy muy de pueblo, muy… Muy envidia deño, porque no se acabe a la carácter de lado. Carriel, ruana y sombrero. Bueno, Paco, nos habías dicho que nos ibas a contar dos cosas, y no quiero que se nos acabe el programa sin que nos cuentes acerca de ese festival internacional de la canción y del festival de cine. Bueno, el festival internacional de la canción lo tengo estipulado así, traer entre cinco y seis artistas internacionales y tomar algunos intérpretes colombianos para redondear, mostrar lo autóctono nuestro, el festival de cine que será tres días, contaré con el apoyo de la alcaldía, que ya me dijeron que contará con el apoyo, ese festival de cine son tres días, y el festival de la canción y el festival internacional de cine traeremos propuestas de cortos y largometrajes con sus representantes, ya sea con su actor principal o con su director, ¿cierto? Así será. Entonces vamos a hacer en Envigado por vez primera del año entrante, festival internacional de la canción tres días, festival internacional de cine, cortos y largometrajes tres días. Bueno, ¿y van a ser los tres días en Envigado o vas a hacer un tour? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, haremos Bello un día, Itagüí un día y cerramos en Envigado. Es el festival de cine. Y el festival de la canción, igual, Bello, Itagüí, Envigado. Con las tres alcaldías, pero note algo, ¿no? Siempre mi Envigadito del alma de corazón. Cerramos en Envigado. Maravilloso, es que lo mejor es para lo último. Siempre se cierra con broche de oro. Oiga, yo estoy muy agradecido por la invitación y por el detalle de tener acá en el programa Tele Envigado también, que es mi casa, ¿no? Donde hago mis programas del show con Paco América. Y de antemano, pues, agradecerles. Faltaba algo. El año entrante también me han contratado, pues, que me resulta tanta cosa que a veces no sé, para hacer, para volver a hacer Star School. Star School quiere decir la estrella del colegio. Yo me tomé el trabajito hace cinco años de ir a 24 colegios a hacer 1.800 audiciones para sacar la mejor voz. Ahora renace, la vamos a hacer el año entrante, vamos a mirar los tiempos, vamos a ir con Tele Envigado, Star School, que quiere decir la estrella del colegio. Es un reality de seis meses, la zona norte, Copacabana, Bello, Parada, todo eso, Barbosa, todo eso, y después cogemos la zona sur, Envigado, Itagüí, La Estrella y todo. Eso lo hice hace cinco años, lo hice con corazón y todo, lo logré y ahora lo vamos a hacer, pero ya auspiciados por empresa privada. Maravilloso, Paco. Así que váyanse preparando talentos escolares y de los colegios, porque se viene este super evento y que, ¿quién quita que alguno de ustedes quede seleccionado en este gran programa? No, solo agradecerle a Paco, gracias, gracias por estar aquí. Es un honor para nosotras poderte tener en este set con nosotras, que compartas tus experiencias, que nos dejes esa buena noticia de que ya eres un embajador cultural, pero un embajador cultural de verdad. O sea, porque a veces cuando la gente es muy buena y talentosa, les decimos que son embajadores, pero tú ya tienes ese título, ya tienes ese título, y sabemos, tenemos la certeza de que vas a trabajar duro y fuerte para seguir promoviendo la cultura envigadeña. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ¿Sabías que este Renault Kwid cero kilómetros puede ser tuyo? Ganar es muy fácil. Acumula tus facturas desde 20,000 pesos en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, en Itagüí, y por cada 200,000 pesos en compras acumuladas, recibes una boleta. Entre más facturas acumules, más posibilidades tienes de quedarte con este hermoso Renault Kwid. Ven y haz tus compras de fin de año en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, en Itagüí, y empieza a participar. Centro Comercial Plaza Arrayanes. Somos Itagüí. Somos todos. Centro Comercial Plaza Arrayanes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A lo mejor también sale cantando, ¿no? Menos ladra. No, y con el reconocimiento que me dice, como tiene la foto de Paco, dentro la gente dice que, ay, a usted le gusta mucho Paco, a mí también me gusta mucho Paco. Entonces les cuento, no, es que mira, ve, no, y mi tía, mi tía Ligia es, un día estaba yo en un rado cuando me puse a hablar de Paco y dice, no puede ser, yo amo a Paco y me sacó su CD de Paco y no es la hora de conocer a Paco. Claro, no. Él no sabe mucho, él no sabe, pero él tiene un gentío detrás de él queriendo estar y hablar con él y es muy fácil, es muy fácil llegar a Paco. Pero es que hay 40 años de trayectoria, no es solo uno, son millones de fans y de seguidores. Bueno, no podemos cerrar este programa sin que Paco nos dará unas cancioncitas. Cancioncitas. Por ejemplo, aquel lucero, señor, ¿por qué te la llevaste? Si era mi más lindo sueño, se apagó la luz de aquel lucero. O por ejemplo, toque en María Chistoquen, que esta noche voy a brindar por aquella que fue tan buena y hoy es causa de mis problemas, por ella quiero emborrachar. O la balada aquella, nadie como tú, nadie como tú, haciendo el amor, eres la pareja, ideal perfecta que un día soñé, eres mi sueño y mi vida. Bueno, temas como esos, mil años, ¿no? Acordamos mil años. Sí, mil años viviera, mil años te quisiera, te amo demasiado, nací para adorarte. O retazos solamente nos quedan, de lo que hasta ayer eran, besos y abrazos, retazos. Bueno, tantos temas que hemos hecho, que hemos escrito y todo, pues que están en el corazón de la gente. Yo quería despedirme con un agradecimiento, nena, por ahí me invitaba a tu programa que tiene que ver con toda la parte cultural de Envigado. A Isabel. Tengo una canción muy bonita, compuesta a Isabel. Isabel, Isabel, cómo extraño tu piel. Isabel, Isabel, eres preciosa. A Isabel. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. A los amigos de Envigado, a mi compañera Erika que está allá, Grimaldo, otras cámaras y todo. Muchas gracias por permitir que Paco América, pues, cuente aparte de lo que ha sido su vida y seguiremos en este, en esta lucha del arte y la cultura que me fascina. Será hasta la próxima que nos veamos y muchas gracias. Bueno, simplemente nos queda agradecer, agradecer a la nena, agradecer a Paco América por estar acá. Qué honor, qué orgullo tener estos artistas tan integrales, que no sólo son artistas, también están trabajando duro para que otros artistas se forjen su camino. Entonces, simplemente gracias, gracias por estar acá, gracias televidentes por acompañarnos siempre. No sé si la nena se quiera despedir con algo. Claro que sí. ¿Cómo no me voy a despedir? Quiero agradecerles a todos por ver nuestros programas del Consejo Municipal de Cultura. Espero que el otro año ya que entran otros amigos sigan en estos programas maravillosos, hablando de los personajes como Paco, que la persona que hay detrás de cada artista, de cada, de cada, detrás de cada ser, que es gente que uno lo ve como artista, pero nunca se entra a su vida y su vida hay una, una cantidad de cosas maravillosas. Nos falta, nos falta desear un feliz año, ¿no? Ah, claro que sí. Feliz año para todos los del programa, ¿no? Claro, claro. Nos vemos el próximo año. Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.